¿Qué es la seguridad alimentaria mexicana? En esta responsabilidad va a estar Ignacio Ovalle Fernández, para que tengan más información sobre este nuevo organismo, les adelanto que vamos a fusionar a Diconsa y a Diconsa. Que van a formar parte de este plan de seguridad alimentaria. Yo le voy a pedir a Víctor Villalobos que les explique cuál es la estrategia general y cuáles son los programas prioritarios para impulsar el desarrollo agropecuario y pesquero de nuestro país. Te paso la palabra al próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Al margen de las actividades que va a desarrollar la Secretaría de Agricultura, el señor presidente electo nos ha pedido que pongamos particular atención en cuatro grandes programas, cuatro grandes proyectos que denominamos proyectos insignia. El primero de ellos tiene que ver con lo que él acaba de compartir con ustedes respecto a Segalmex. Segalmex será la instancia, producto de la fusión de Diconsa y Diconsa, que se va a encargar de fortalecer la canasta básica. Se han identificado 36 productos que estarán disponibles a través de esta gran cadena, de este gran mecanismo de distribución, con 36 productos que estarán disponibles en precios bajos y sobre todo atendiendo a la gente más pobre y en lugares remotos, con esta canasta básica que va a ser alimentada y que va a ser proveída de los productos que genere la propia Secretaría. El segundo gran proyecto tiene que ver con el crédito a la palabra en la ganadería. El interés es evitar perder nuestro ato ganadero a través de la decisión que el señor presidente ha tomado de que durante el próximo sexenio vamos a hacer acopio de un millón de becerras y además de 50 mil sementales para que podamos mantener no solamente el ato, sino también podamos ofertar carne de alta calidad, manejar y mejorar nuestra ganadería y finalmente fortalecer tanto ganado de carne como de leche, particularmente en el sur sureste a través de este gran programa. Este programa tendrá una cobertura nacional, pero estará enfocado y orientado específicamente hacia la parte del sur sureste de nuestro país. El tercer gran proyecto tiene que ver con la producción de fertilizantes. Como ustedes han enterado, hoy día dependemos de la importación de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. Señor presidente, lo ha anunciado anteriormente, vamos a echar a andar las plantas que habrán de proveer de fertilizantes con las empresas nacionales y de esta forma reducir la dependencia de la importación de estos fertilizantes del exterior. En el próximo sexenio seremos autosuficientes en la producción de los fertilizantes que demandan nuestros cultivos básicos, nuestros cultivos fundamentales, granos y cereales fundamentalmente y en función de esta oferta estará accesible a los pequeños productores iremos implementando la producción de cuatro cultivos básicos, que son maíz, frijol, frigo alinero y arroz. También habrá un mecanismo que nos permitirá apoyar a través de este sistema, de estos esquemas de fertilización, a los demás cultivos, particularmente en la parte del sur sureste. Y finalmente, el señor presidente ha reiteradamente señalado la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de los productos básicos. Y en ese sentido, ha tomado y ha instruido para que seamos capaces de ir restando a cada año la dependencia de la importación de estos productos a los cuales ya señalé, a través de apoyos a los pequeños productores y de precios de garantía, que les van a dar la certidumbre y la seguridad de que sus productos van a tener precios y que además van a ser vendidos a través de nuestros sistemas de acopio establecidos a través de lo que ya el mismo nos ha indicado. Estos son los cuatro grandes programas y como señalé, esto además de todas las responsabilidades que asumirá la Secretaría a partir del primero de edición.